En el año 1968, el ingeniero estadounidense Robert Dennard inventa la memoria dinámica de acceso aleatorio, conocido como el DRAM, cuya patente fue emitida en el año 1968. Se usa principalmente como módulos de memoria principal en computadores y en otros dispositivos. Es un reducto de lo que a mí no me deja de sorprender el que tú te metes a los Wikipedias y a los buscadores y te encuentras todo, todo hasta lo más actual. Y esto es base en el DRAM que fue creado por Dennard para hacer tanques de pensamiento y almacenamiento de lo que es, pues en suma, la cultura universal. Así de sencillo o así de complicado.